Por fin te vas a casar conmigo, Zuko. Por fin, mi mamá se va a casar con mi papá. No, pero yo no quiero casarme, por favor, no me obliguen. Apúrate, Zuko, que el padrecito ya nos va a casar. No se preocupen, resuelvan sus problemas de pareja, siempre pasa lo mismo. Ya regreso, voy por unos tacos, ni siquiera he comido. Hasta la próxima. No, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, el Kazurita Millonario. Kazura Millonario, viniste a salvarme. No contaban con mi astucia. Kazura de papel, ayúdame, no me quiero casar. Zuko, pero qué linda está tu esposa. Kazura, ¿viniste a defenderme o a estar de chapulín? No, no me hace gracia. Tienes razón, disculpa. Cachitos rojos, deja en paz a mi Zuko. Kazura, no creas que vas a arruinar mi boda, primero sobre mi cadáver. Mira, yo solo vine a llevarme lo que es mío. Ay, Kazura, me son rojas. No voy a permitir que te lleves a Zuko. Yo tampoco voy a dejar que arruines la boda de mis papás, Kazura de papel. Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre. Zuko, corre. Vamos, Kazurita, vamos, ven, huyamos, ven. Kazura, te vas a arrepentir. Vamos, mamá, corre, vamos. Espérate, hija, es difícil correr con este vestido. Corre, Zuko, corre. Kazura, de papel estoy corriendo, pero este traje me aprieta los huevos. Zuko, métete aquí rápido, tengo una idea. Kazura, ¿estás seguro? A veces tus ideas son raras. Sí, Zuko, confía en mí, rápido, que ahí vienen. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Aquí se metieron, ¿verdad, hija? Sí, mamá, aquí. Ahora sí van a ver estos pendejos. Ay, no, a mí me va a dar algo, siento que me voy a desmayar. No, mamá, ¿estás bien? Kazura de papel, ¿te das cuenta? Yo te dije que no era buena idea. La idea no, pero el beso sí estuvo bueno. Dame otro, Zuko. Después de tanto tiempo, por fin te vas a casar conmigo, Zuko. Ok, solo tengo una pregunta. ¿Es necesario que dos personas me estén apuntando? Sí, porque esta vez no te me vas a escapar y no habrá nadie que interrumpa esta boda. ¡Esta perra está loca! Lo siento mucho, chicos. Hice hasta lo imposible para no casarme con esta tóxica, pero ella consiguió lo que quería. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Diablita Karol, ¿aceptas a Zuko como tu legítimo esposo? Sí, claro que acepto. ¿Y usted, señor Zuko, ¿acepta a Karol como su esposa? Sí, sí, él también acepta. Ok, está bien. Entonces, Zuko, puede besar a la novia. Y una vez que la bese, ya serán marido y mujer para siempre. Para siempre. ¡Noooo! ¡Maldición! Zuko, llegó tu hora, así que bésame. Este es mi fin, chicos. ¡Ey! ¡Quédense! ¡Corre, Zuko! ¡Súbete! ¡Chama, viniste por mí! Zuko, cuando te atrape, te haré puré de tomate. Me estoy poniendo nervioso. La verdad me enteré de todo, Zukito de aguacate, y vine a rescatarte. Yo sabía que tú no me ibas a fallar, mi cabeza de brócoli. Bueno, ¿y ahora para dónde agarro, güey? Pues yo digo que nos escapemos y seamos felices juntos, Chama. Eh, Zuko, bájate del carro. Pero, Chama, ¿por qué? ¿Acaso no te gustaría que seamos juntos el Zuko de brócoli? Lo siento, Zuko, yo soy un brócoli independiente. No, Chama, no te vayas. Creo que el estafador resultó estafado. Zuko, qué bueno que al fin te vas a casar. Cállate, Chama, que por tu culpa estoy aquí. Ay, Zuko, pero te queda bonito el rojo. ¡Y cállate el hocico! ¡No, Dios mío! Zukito, ¿de qué te preocupas si voy a amarte y cuidarte muchísimo? Jesús Cristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras. Estamos aquí para celebrar este matrimonio de Harley y Zuko. ¿Están listos, güey? Estoy lista desde que nací. Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué nos va a casar un venado? Para que te vayas preparando para los cuernos, güey. Es broma, no se crean. Harley, ¿aceptas a Zuko como tu legítimo esposo, güey? Acepto. Claro que sí, acepto. ¡Zooko! ¿Aceptas a Harley como tu legítima esposa, güey? Bueno, yo estoy aquí por un reto. Así que no tengo muchas opciones. Acepto. ¡Que vivan los novios! Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o que se calle el hocico para siempre, güey. ¿Pero y ese sonido qué es? ¡Yo me opongo! ¡No puede ser, pero si es Karol! ¡Pantuflas quemadas! ¡Tienes un suco de piña que me pertenece! Ni creas que te voy a dar a mi suco. Primero sobre mi cadáver. ¡Ay! A ver, danza sus chingadasos, güey. Pero, padrecito, ¿usted no debería hacer la paz? ¡Ah, sí! ¡Es cierto! Tiene razón, güey. A Diosito no le gusta eso, güey. Dame a mi suco, Harley. No te lo voy a dar, cachuda. ¡Ah, sí! Culera, vamos, vamos. Te quedes bien verga, culera. No me creo, toy, verga. ¡A la mancha, güey! La mando pa' la ovi, güey. Muchas gracias por salvarme, Karol. Yo no me quería casar. ¿No te querías casar? Pues ahora te vas a casar conmigo. ¿Qué? No, 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 no. ¡No, por favor! ¡No siento, Zuko, por meterte en esto! Por fin, Botcito se va a casar. Zuko, yo creo que esto está mal. Karol, compórtate. Mira, Botcito, se ve muy feliz. Hola, padrecito. ¿Usted es el que me va a casar? Sí, pero ¿dónde está tu pareja? ¿Con quién te vas a casar, güey? ¿Con tu mano, güey? Es verdad. ¿Dónde está la novia de Botcito? Ya debería estar aquí. Voy a ir por ella. No puede dejar plantado a mi Botcito. ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado. ¡Parse, ¿por qué tardas tanto? Zuko, esos sapones me quedan muy apretados. ¿Pero qué tal me veo? ¿Me veo bonita? Te ves divina, toda una princesa. ¡Ay, guapo! ¿Y si mejor tú te casas conmigo? ¡Parse, compórtate! Acuérdate que esto es solo para ser feliz a Botcito. Él está convencido de que tú eres una mujer. ¿Alguien se va a casar o qué, güey? Eh, sí, ya vamos, padrecito. Solo se está maquillando. ¡Parse, no la cagues, por favor! ¿Seis hojas y media después? ¡Viva la novia! ¡Qué bonita está mi novia! No puedo creer que me voy a casar con una mujer. ¡Ay, ni yo tampoco! ¡Karol! ¡No! Botcito, ¿aceptas esta bella dama como tu legítima esposa? ¡Claro que acepto! ¡Es el amor de mi vida, padrecito! ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! ¡Esto aceptas a Botcito como tu legítima esposa, güey! ¡Claro que acepto! ¡Futura esposa, qué le pasó a tu voz! ¡Perdona, mi amor, es que amanecí enfermita! Eh, sí, Botcito, eso le pasa a las mujeres, les cambia la voz. Está bien, ya me había preocupado. Entonces, ¿aceptas a no, güey? Sí, acepto a mi esposo. Ahora sí, bebesita, venga a probar los labios sabrosos de este botcito. ¡Es para hacer pinches calenturientas, güey! Antes debo preguntar si hay alguien que se oponga a este matrimonio, güey. Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o que cierre el pincho, chico. ¡Siempre ya! ¡Ya llegó el duende verde a la fiesta! ¡Yo me opongo! Gisaro, ¿tú qué haces aquí? ¡Botsito, no te puedes casar con un hombre! ¡Ay, creo que me va a dar algo! ¡Ah, Botsito! ¡Botsito, estás bien! ¡Ay, mi madre, cómo está eso de que mi novia es hombre! Sí, Botsito, Zuko te mintió, así como ella me mintió a mí. ¿Por qué hiciste eso, papá, Zuko? Eh, Botsito, pero yo solo lo hice por tu felicidad. Botsito triste, Botsito decepcionado. Oiga, ni la comida. ¡Zuko, te dije que esto era una mala idea! Botsito, mi amor, tal vez no sea lo que tú crees, pero yo te amo. No, sácate, yo no quiero un hombre como novia. ¡Botsito, vámonos de aquí! ¡Solo te dicen mentiras! No, Botsito, tú no vas a ninguna parte. Ese pinche duende solo te lleva a campear. No es campear, es jugar con estrategia, pelos de elote. ¿Se hicieron tan malitos? Botsito pensó que había encontrado al amor de su vida. ¿Ya viste lo que ocasiona, Gisaro? Si tú no hubieras llegado, Botsito sería muy feliz. ¿Quién sería feliz con esa cosa vestida de mujer? Ey, más respeto, soy una dama. ¡Amanchaos, lo vine a cazar, no a verla de civil guardia! Me iré con el jefecito, aquí solo miente. ¡Me las vas a pagar, duende verde! ¡Lo mismo digo! Oigan, no me ignoren dónde están los tamales. ¡Ya basta los dos, parecen niños chiquitos! ¡Sí somos! Como sea, no voy a permitir que te lleves a Botsito. ¿Ah, no? ¿Qué no escuchaste? ¡No! ¡Bomba táctica de Gisaro! ¡Ey, qué pasó, no veo! ¿Quién apagó las luces? ¡Adiós, Zuko de piña! ¡Ay, cómo aparecí aquí! ¡Zuko, ayúdame! ¡No, se llevó a Botsito y también a Karol! ¡Ay, no te preocupes! Si quieres nos podemos casar tú y yo, Zuko.